Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este club de lectura espiritual, donde vamos a aprender a conocer a nuestro Señor a través de la vida de los santos, de las lecturas espirituales, para poder amarlo, servirlo y en algún momento poseerlo. Bienvenidos a todos en este cuarto capítulo segunda parte o parte B. Vamos a deleitarnos hoy, hoy vamos a tener unas enseñanzas impresionantes. Como les dije en el capítulo pasado, ojalá tengan lapicerito, tengan cuadernito, para que vean lo que el Señor le va a decir a esta santa, a algunos santos que se le van a aparecer, todas las enseñanzas que vamos a recibir a través de ellos. Nos encomendamos al Señor y le pedimos al Señor que nos proteja y que nos ayude. Y sobre todo que nos dé la gracia que le estamos pidiendo de tener perseverancia en la lectura de este libro. Si por primera vez te encuentras con este video, debes saber que hay ya cuatro capítulos anteriores, tres capítulos seguidos y una primera parte de este capítulo, que te puedes desatrasar, los puedes ir a buscar y puedes seguir con nosotros la lectura de este libro. También debes saber que el libro anterior que nos leímos fue El Señor del Mundo. También puedes buscar en este canal todo el resumen del libro El Señor del Mundo para que te animes a leerlo, que también es un libro espectacular. Como siempre les digo, suscríbase en los que no han hecho esto y denle click a la campanita. Dios les bendiga y vamos a pedir al Señor el don de poder seguir leyendo esta vida espiritual tan hermosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Muy bien. Habíamos quedado ayer en la parte de sus de sus mortificaciones, de sus sanaciones repentinas, de sus sacrificios. Usted dice así. varias veces fueron varias fueron las veces en las que en su ración, en el refectorio, descubrió un hormigueo, un hormiguero de gusanos. A menudo percibía en lo que le servían una dura cadáver. Sin embargo, María se lo comió todo, agradeciendo a Satán las oportunidades que le ofrecía para mortificarse. O sea, el demonio, al ver esta santa, al ver la preparación que le estaba dando la Virgen y sobre todo su respuesta a cada sacrificio, empezó a tentarla. Empezó a colocarle pruebas y vamos a ver cómo empieza esta batalla. Esta batalla de María por ser fiel al Señor y por conquistar muchas almas. En ocasiones el espíritu infernal le arrebataba su porción de pan, de la que sólo había probado dos bocados. Otras lanzaba su escudilla en mitad del refectorio y la novicia, sin turbarse, pedía permiso para recoger con su lengua la sopa que había sido esparcida por la mano del demonio. Este acto de humildad no hacía más que aumentar la rabia del tentador. A la hermana María le gustaba la fruta, sobre todo las manzanas. El diablo le incitó a coger una cuando no debía. En cuanto la vio en su mano, comprendió que se trataba de una tentación y la tiró enseguida al suelo, aplastándola con el pie y prometiendo a Jesús que no volvería a comer si la autoridad así lo deseaba. Miren la batalla, la fuerza, la lucha de ella contra las tentaciones. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando llega la tentación, pelear contra ella, pedir la gracia, vencerla. ¿Cómo hizo ella con la manzana? Tirarla a piso, pisotearla. Entonces dice así. Satán intentó perturbarla durante su sueño. La destapó en dos ocasiones tirando las mantas al suelo. La novicia lo expulsó con agua tibia, con agua bendita, y notó que se alejó silbando. Sintiéndose nuevamente vencido, intentó una estrategia diferente un día en el que María se encontraba en la enfermería. Me tocó, esto es completamente cierto, una vez me tocó una experiencia como estas, donde se vio una sombra tirarse contra una ventana en un momento de oración y como le echamos agua bendita a esta ventana y se escuchó un silbido, una cosa como... Y evidentemente esto no es para asustarnos, esto es para saber que si estamos con el Señor, Él nos protege de aquel enemigo que vive con envidia del hombre, porque el hombre puede ganar lo que él perdió. Estar con Dios, estar en el cielo. Por eso es que el pecado, las tentaciones, los placeres de la vida no son nada a comparación del cielo y la alegría de estar con Jesús. Sintiéndose nuevamente vencido, intentó una estrategia diferente un día en el que María se encontraba en la enfermería. El espíritu maligno tomó la forma de una hermana depositaria y le llevó una apetitosa manzana, señalando que era de parte de la peora. La pequeña novicia mostró ciertos reparos. Estaba en un gran apieto, pues no sabía cómo hacer para obedecer y al mismo tiempo guardar su palabra con respecto al ayuno de cuarenta días. Entonces se invocó a la Santísima Virgen y no hizo falta nada más para que la visión se desvaneciera. La presunta hermana depositaria encolerizó y cerró la puerta de un portazo. Para comprobar la veracidad de lo acontecido, le preguntaron a la hermana que la novicia había nombrado y ésta declaró, no sin sorpresa, que ella no se había acercado ni siquiera a la enfermería. Se pudo comprobar entonces que cuando el hecho transcurría, esta hermana estaba ocupada supervisando a los obreros que trabajaban en la casa. Un día vio entrar en su celda a la madre peora, quien le prohibió con ahínco recibir la comunión ese día. La novicia no replicó y asistió a la misa, aunque no podía comunicar. Algunas hermanas extrañadas avisaron a la peora, que le preguntó el motivo a la joven hermana. Ésta respondió inocentemente, pero madre, lo hago por obediencia. Me dijisteis esta mañana que no con el gara, y enseguida le contó lo que había pasado esa mañana. La madre más desconcertada, si cabe que ella, no había ido a la celda de la novicia y mucho menos le había prohibido tal cosa. Para que la expulsaran del convento, el demonio recorrió a una artimaña. Tomó la forma de la propia hermana María, y así, enmascarado, fue al encuentro de las hermanas para hablarles mal de la caridad, y sobre todo de la humildad. Las religiosas que creían estar delante de la novicia no sabían qué pensar. Muestra de su gran caridad, ellas atribuían todo a las pruebas excepcionales de esta alma. Pero como casos similares, se estaban multiplicando, decidieron hablar entre ellas para acordar cuál iba a ser la conducta a seguir. Pronto comprobaron, aliviadas, que detrás de aquellos sucesos se escondía el malvado Satán, por lo que, en lugar de expulsar a María, le brindaron aún más aprecio y veneración. Miren todo lo que empezaba a ser el enemigo. Sabía que la Virgen María había colocado esta alma y la había preparado para las batallas que se vienen. Por eso les pido al Señor que nos dé la perseverancia de poder seguir leyendo este libro. No solamente vamos a aprender a amar a María ni va a ser una santa especial, sino que vamos a aprender a amar a la Virgen, cómo nos protege, cómo nos ayuda a San José, a los santos. Al demonio solo le quedaba un último recurso, el que empleaba cuando todos los otros no le funcionaban, transformarse en ángel de luz para hacer pasar por el apóstol de una santidad ilusoria. Y así lo hizo. Le dijo, has recibido gracias de elección. Tu sueño es un mero éxtasis. Todas tus compañeras han sido testigos de ello y te consideran, no sin razón, una santa. ¿Pero acaso no temes al orgullo? ¿Para qué quedarse expuesta a una tentación de vanagloria? ¿No terminarás por sucumbir y perderte? Las virtudes que Dios te ha concedido son tan extraordinarias que deberías ocultarlas en el desierto. Si no tienes el valor suficiente para vivir sola bajo la mirada de Dios, hazte mendiga, pide limosna de puerta en puerta y recogerás desprecio. Este desprecio será el contrapeso bienaventurado de todos los favores celestiales de los que el Señor te ha colmado. La novicia estaba tan de acuerdo con la idea de ocultarse, de vivir sola y de correr tras el desprecio, que casi cayó en las redes del demonio, si no hubiera tenido por regla someter todo a la autoridad. Gracias a su actitud tan abierta y a su ciega obediencia, María ganó una vez más el asalto contra el demonio. Miren qué belleza. Miren, en esto hay que tener mucho discernimiento, porque muchas veces el enemigo nos puede poner a hacer diez mil cosas, incluso buenas, incluso de fe, pero para quemar la vida espiritual. Por eso en la vida espiritual hay que trabajar con firmeza, pero no hay que desesperarse. Dios va a ir construyendo, Dios va a ir enamorando, Dios va a ir trabajando en cada alma según su voluntad. A medida que se acercaba la cuaresma de 1868, en la cual reaparecían sus estigmas, el demonio aumentaba sus ataques contra la hermana. Este tomó las más repugnantes formas para aterrorizarla. Le susurraba pensamientos horribles, incluso el suicidio, pero el cielo no tenía intención de abandonar esta alma. Los ángeles y los santos acudían en su búsqueda para animarla. La Virgen María también la visitaba, la instruía y la consolaba. El Salvador se manifestaba y mediante estas apariciones la preparaba para nuevos combates seguidos, siempre de nuevos triunfos. Miren la belleza, ella no estaba sola. Si Dios permitía que el demonio la tentara, también permitía la protección de la Virgen, de los santos. Esas armas que nosotros tenemos, el Santo Ángel de la Guarda, la Santísima Virgen María, los santos, San José y todos los santos de devoción que tengamos. Y en este momento, especialmente, Marian de Jesús crucificado, le podemos pedir, le podemos decir que nos proteja. Sobre todo, le podemos pedir una gracia, que nos dé la gracia de aumentar la vida interior y el amor y la confianza. Así como ella tenía esa confianza tan ciega, tan espectacular hacia las cosas del cielo, nosotros también podamos tener esa confianza. En estas visitas sobrenaturales, la novicia decía cosas sublimes. La Santísima Virgen María me ha desvelado que la obediencia nos preserva siempre de cualquier mal, de todas las trampas de Satanás. Para ganarse el cielo son necesarias tres cosas. Oigan esto, anótenlo ahí en sus cuadernitos. Para ganarse el cielo son necesarias tres cosas. La primera, la obediencia. Nosotros, la obediencia a los padres, la obediencia a los directores si pertenecemos a una comunidad, la obediencia a los directores espirituales o a los sacerdotes santos probados en fe, la obediencia a la iglesia. Cuando la iglesia me dice una cosa, el obedecerle, caso puntual. La obediencia de un matrimonio a la iglesia que le dice que no utilice métodos anticonceptivos, que los matrimonios estén abiertos a la vida. Esa obediencia cuesta, pero santifica. La obediencia, por ejemplo, de no trabajar los domingos. La iglesia me dice santificar las fiestas, no trabajar en los domingos ni en los días de guarda. La obediencia, por ejemplo, del ayuno en la cuaresma. La obediencia, por ejemplo, de pagar el diezmo una vez al año, un día del salario, a la iglesia. La obediencia de lo que nos pide la iglesia, de confesarnos, de los actos de misericordia, etc. La primera, la obediencia. Con ella siempre iremos por el buen camino. La segunda, la humildad. Por un acto de obediencia obtenemos humildad para un mes. Oigan esto. Por un acto de obediencia obtenemos humildad para un mes. En cambio, por un acto de desobediencia perdemos humildad para todo un año. Vuelvo a repetir esa frase. Por un acto de obediencia obtenemos humildad para un mes. En cambio, por un acto de desobediencia perdemos humildad para todo un año. Sin humildad nos quedamos ciegos, en las tinieblas, mientras que con humildad el alma avanza tanto de día como de noche. La humildad es nuestra luz. La tercera es la caridad. Una hermana le preguntó, ¿y la penitencia? Ella respondió, es el demonio quien a veces la inspira para hacernos faltar a la regla. Cuando pedimos permiso, la primera palabra de la priora es Dios. Si hacemos cualquier observación, la segunda palabra es de nosotros mismos. Y si insistimos, la tercera palabra es del demonio. ¡Presionante! Un día, nuestro Señor le mostró su cólera a punto de estallar. La joven hermana exclamó, Señor, perdonad a los hombres. Enviadme al fuego, pero dejar caer el rayo de vuestras manos. Los hombres no comprenden el mal que hacen, pues están ciegos. Y añadió, La palabra de Dios hace temblar el cielo y la tierra. Jesús dice, No soy yo quien escoge el infierno para vosotros. Vosotros mismos hacéis esa lección. Ningún alma se pierde sin que yo le haya hablado mil veces al corazón. ¡Ah! Escuchen esto tan espectacular. Anótenlo en su cuadernito. Ningún alma se pierde sin que yo le haya hablado mil veces al corazón. Descendí a la tierra. Me vestí como vosotros. Fui niño obediente, pobre, humilde. He sufrido por vosotros. No soy yo quien os ha perdido. Vosotros mismos sois los que andáis perdidos. Y ella insistió, Señor, salvad al mundo. No me améis solo a mí. Enviadme al fuego para salvar a los hombres. Y entonces lloraba y sollozaba. Ve al cielo apostólico de esta santa. Que nos regale un poquito de ese cielo apostólico. De ayudar a las almas que se están perdiendo. De poder evangelizar, orar, reparar. Y cuando terminemos esta meditación, tú puedas ir a un Cristo. Y decirle al Señor, Señor. Reparo por lo que no te aman. Pero ten misericordia a estas almitas. Ten misericordia a los pecadores. Que se puedan convertir. Haz esta lectura oración. La bienaventurada Margarita María se le apareció unas horas después. Me imagino que Santa Margarita María Lacocque. Me imagino. La novicia le dijo en estado de éxtasis. Margarita, en la tierra soy solo una pobre ciega. Aquí veo, veo a la serpiente. Ella no puede alcanzarme y yo me río de ella. Margarita, decidle a vuestra Santa Madre que me haga una visita. Entonces Santa Teresa se le apareció, complaciendo así el deseo de María. Quien saludándola con alboroso, se inclinó para decirle, Bendecidme, Madre. Le apareció Santa Teresa de Ávila. Sin embargo, enseguida se corrigió. No, Madre, no me bendiga solo a mí. Bendícenos a todas. Bendícelas a ellas antes que a mí. Amadlas a todas como me amáis a mí. Antes de que Santa Teresa se retirara, la hermana le preguntó, Madre, ¿sabéis si la Santa Virgen vendrá a visitarme? Os lo ruego, Madre, decirle que venga. Y la Virgen María fue, junto a ella, estaba Nuestro Señor y San José. La novicia se dirigió primero a este, último. Padre José, nunca me decís nada. Hablad, hablad que yo os escucho. Entonces San José le habló de la iglesia, del Santo Padre y de los pecadores. Tras un momento de atención lanzó exclamaciones dolorosas. Después se giró hacia María, a la que dijo con tono suplicante, Madre, rezad. El mundo está ciego, no sabe lo que hace. Coged la mano de vuestro divino Hijo, no dejéis que lance el rayo. Jesús no se conmovió y enumeró los crímenes que incitaban su ira. Todo eso es verdad, pero tened misericordia y perdonad, dijo la novicia con rostro inundado en lágrimas. Al día siguiente sábado, María le pidió a la bienaventurada Margarita María que convenciera a la Santísima Virgen para que la dejara acompañarla al purgatorio. El permiso le fue concedido. Y antes de unirse a la procesión, que seguía la Madre de Dios, le dijo a la priora, La Santa Virgen os pide para mí la gracia de acompañarla al purgatorio. La priora, como era de esperar, no la rechazó. María se sumergió enseguida en un profundo silencio que interrumpió cada cinco minutos para anunciar, ¡Gloria a la Madre! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Padre Celestial! También exclamaba, Señor bendícenos, bendice a la iglesia de la tierra y a la iglesia del cielo. Y por último, he aquí mi Madre del cielo que viene a coronarme. Diciendo estas palabras, se inclinó de alrededor de su cabeza, comenzó a brotar sangre en forma de corona. Seguidamente, le dijo Margarita, Os voy a contar mi visita al purgatorio. Iba la última en procesión, pero todos los que la conformaban me amaban. Cuando la Virgen María entró en el purgatorio, todas las almas estaban felices. Todos parecían esperar su liberación. Algunas se las escuchaba decir a la Virgen, Madre, no os he conocido lo suficiente. Otra confesaba, Madre, os he rezado lo suficiente. Todas las almas hablaban a María, y ella le respondía a todas. Sería imposible repetir todas sus palabras. ¡Qué bondadosa sois, Madre! La novicia anunció que una procesión celestial desfilaría ante ella aquel mismo día. Hacia las dos de la tarde, la procesión apareció. La hermana saludó a cada una de las almas bienaventuradas que en ella participaban. Su alegría era desbordante cuando distinguió a San Francisco de Asís. Oigan esto. Exclamó, Y vos también, vos también, Francisco, también tenéis cinco rosas, refiriéndose así a sus estigmas. Fueron muchos los consejos que le dieron, los cuales repitió a la bienaventurada Margarita, con la que se creía siempre sola durante su éxtasis ininterrumpido. Margarita, Santo Tomás me ha dado tres prácticas de fe. Oigan pues, Santo Tomás, Santo Tomás le va a dar tres prácticas de fe. Santa Verónica le va a dar siete prácticas de humildad. Y Santa Teresa le va a dar cuatro prácticas de paciencia. Y van a ser muchos santos los que van a empezar a darles prácticas. Entonces, derechitos, atención, el entendimiento agudo, la voluntad presta y el corazón enamorado. Tomen sus cuadernitos y empiecen a apuntar. Santo Tomás le dio tres prácticas de fe. Primera, fijaos cómo Jesús desciende al altar durante la misa. Lo hace hasta la palabra del sacerdote. Pensad que viene para alimentaros y que con él nada os puede faltar. Él está ahí como un niño pequeño. Está ahí para vos. Id hacia él. Segunda práctica. Qué bella y poderosa es la fe. Dios le ha dado todo a un alma que por fe lo hace. Fijaos en las bestias. Cuando guardan sus provisiones, procuran que nadie las vea. Recogen durante el verano para el invierno. Tal y como la bestia espera que lo que ha guardado bajo la tierra se conserve. Creed, Jesús os alimentará. Al dirigidos al sagrario. Lugar donde se esconde y os espera. Tercera, tomad el ejemplo del cordero. Fijaos en la fe que tiene en su pastor. Marcha cerca de él con confianza. Se abandona sus cuidados. Va hacia donde él le conduce. Se detiene cuando él lo hace. Guarda su lana o la da según la voluntad de su amo. Le sigue durante el día y durante la noche. Dejaos conducido así por vuestro pastor Jesús. Seguirle por el camino de la fe, tanto de día como de noche. Así tenéis que ser todos vosotros como corderos. Si decimos con fe, montaña, cambia de lugar, la montaña nos obedecerá. Y si decimos tierra tiembla, la tierra temblará. Primer consejo, la eucaristía en el altar, la misa. Segundo, la visita al Santísimo, al Sagrario. Tercero, ser como un corderito frente al pastor. Seguirlo, amarlo, pensar en él, escuchar su voz. Margarita, Santa Verónica, me ha dado siete prácticas de humildad. El orgulloso es como el grano de trigo metido en el agua. Se hincha, crece, expone de ese grano al sol o al fuego, se seca y arde. El humilde es como el grano de trigo puesto en tierra buena. Desciende, se oculta, desaparece y muere para reverdecer en el cielo. Segundo, la recogida de las olivas se hace con sumo cuidado. Se amontonan todas las caídas para extraer su aceite. Buscad por todas partes con igual diligencia cualquier ocasión para practicar la humildad. El aceite da luz. La humildad contiene la luz de Dios. Nos hace ver a Dios. Tercero, fijaos en las abejas que revolotean de flor en flor y luego vuelven a la colmena para fabricar la miel. Imitadlas, recoger por doquier el jugo de la humildad. La miel es dulce, la humildad sabe a Dios, nos hace degustar a Dios. ¡Nin qué belleza! Trabajad a diario para ganar humildad. Si olvidamos regar los árboles recién plantados, estos morirán. Si olvidáis las prácticas de humildad, todos los días el árbol de vuestra alma se secará. Una pequeña hueva en el mar pronto se convierte en un gran pescado. Un huevito de pescado pronto se convierte en un gran pescado. Procurad ser siempre pequeña, mediante la humildad, pues os haréis grande ante Dios. Fijaos en la bestia que busca su fin y el de los suyos. Nosotros somos los hijos de Dios y nuestro bien es el único que Él quiere. Por esta razón siempre nos da oportunidades para practicar la humildad, sepamos aprovecharlas. 7. La humildad nos sustenta. Es algo bello y bueno. Si la abandonamos, estamos perdidos. Nuestra alma, sin los actos de humildad, también se pierde. Santa Teresa me ha dado cuatro prácticas de paciencia. Oigan esto. Sobre todo nosotros, padres de familia, los que somos casados, los que trabajamos, los que tenemos contacto con alguna comunidad, en el trabajo, en nuestra biopoderación, cuatro consejos de paciencia. Primero, cuando sufráis, pensad en vuestra debilidad, en vuestras miserias, en que una pequeña nada como vos solo merece sufrir. Fijaos en la pasión de Jesús, de Jesús, sufrir todo con amor y dar las gracias. Segundo, para mantener la paciencia, el día de la prueba, acordados de Jesús en la cruz. Todos los insultaban, todos se reían de él y se mofaban de sus dolores. No obstante, él sufrió en el silencio. Una hija de Teresa debe sufrir con paciencia, en silencio. Todo pasa. Tercero, pensad que glorificáis a Dios con vuestros sufrimientos. En la tierra el Señor lo ha hecho todo por vos, ha sufrido por vos. Pensad en su gloria, pensad también en la Santa Virgen, que la Santa Virgen será vuestra madre. ¡Qué belleza! Pensad que después de los sufrimientos y las humillaciones, encontraréis el cielo. Todo habrá sido para vuestra gloria y felicidad. San Lucas me ha dado dos prácticas sobre la virginidad. Escuchen esto. Los santos hablando, muchachos. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición poder leer este libro! Primero, conservar con cuidado el perfume de la virginidad. Cuando guardamos un licor embalsamado en un recipiente, lo cerramos para que el perfume no se evapore. Hacer lo mismo con la virginidad, guardarla bien, pues recuperará su perfume en el cielo. Dos, guardar la virginidad como los árboles guardan su savia. Hace falta tiempo para que los árboles den su fruto. Dios era el fruto de la virginidad, tanto en la tierra como en el cielo. La virginidad es como una luz cerca de Dios en el cielo. Miren qué belleza. En este momento donde la virginidad es vilipendiada, donde es burlada, donde el mundo se burla de los vírgenes, pero Dios los corona. Dios les da su recompensa. San José me ha dado cinco prácticas sobre la caridad fraternal. Oigan esto. Pensad en la paloma que se quita la comida de la boca para dársela a sus pequeños. De igual manera, tenéis que ser caritativos con todas vuestras hermanas. Olvidaos de vuestra persona. Privaos en favor de las demás. Si actuáis así, Dios lo tomará como si se lo hicieras a él mismo. Segundo, observad a los peces del mar. Van juntos en bancos. Marchad todos juntos como ellos hacia la caridad. Por eso es que para la vida cristiana es muy importante una comunidad. El enemigo, muchas veces, yo he visto la trampa que coloca. No, usted escapa solo, usted escapa sola, sálgase de esa comunidad, hágale, usted es capaz de ir solo a misa, no, nosotros podemos solitos, no. Desde el principio de la iglesia, Dios fundó las comunidades. San Pablo a todas las partes donde iba, montaba comunidad. La iglesia fue entendiendo que la comunidad era muy importante para el crecimiento cristiano. Tercero, fijaos en las bestias privadas de razón, cuando una está en peligro, las otras le avisan, socorreos las unas a las otras. Ya que es importante tener amigos santos y amistades santas. Si uno tiene amigos mundanos, renuncia a ellos, renuncia, así duela. Siempre, buscad los amigos más virtuosos, los que te llevan a Dios. Mantenete firme con estos amigos que son un tesoro, como dice la Biblia. Quien ha encontrado un amigo verdadero ha encontrado un tesoro. Mirad las estrellas, fijaos cómo brillan y cómo unen su resplandor para así producir entre todas una luz infinita que vuestra unión emane una gran luz evangelizadora. Fijaos en los niños que acaban de nacer, les alimentamos con leche y crecen poco a poco por la caridad que les damos. Después comen para crecer aún más y para poder andar por caridad alimentaos las unas a las otras, alimentaos y fortaleceos mutuamente. Le damos gracias a Marian, Santa Marian por este alimento. Le doy gracias a Dios por todos ustedes porque Marian me alimenta a mí mientras leo pero también los alimenta a ustedes y ustedes me alimentan a mí porque veo que hay cuatro mil, cinco mil, siete mil cristianos que estamos palpitando con esta lectura y que estamos creciendo con la lectura espiritual. Para mí es una aliciente, para mí es una alegría. Rezo por ustedes todos los días y qué alegría encontrar personas que también quieran nutrir sus almas con lo más lindo que tenemos que es la vida de los santos. Jesús me ha dado cinco prácticas sobre el silencio. Cinco prácticas sobre el silencio. En algún momento acá en este club de lectura vamos a leer La Fuerza del Silencio del Cardenal Sará de los grandes libros de literatura espiritual. Dice así, primero, el día y la noche pasan en silencio, guardadlo vos también, que vuestro paso por la tierra sea sigiloso para así poder encontrar la alegría en el cielo. Dos, cuando el agua sale de su fuente, brota sin hacer ruido, sin enturbiarse, después fluye en silencio, practicarlo así. Tercero, cuando plantamos pastos, rosales o plantas, se hace en silencio, estos crecen de igual forma, desprenden su perfume, se marchitan y mueren en silencio. Todo lo hacen en silencio, haced vosotros lo mismo. La uva se recoge en silencio, se arroja al lagar donde se tritura en silencio, así se obtiene un vino dulce. El fruto se vuelve dulce por el silencio, practicarlo. Cinco, imitada la madera, se corta, se pinta y se quema en silencio. Dejaos humillar en silencio, trabajad, sufrid, hacerlo todo todo en silencio, pues este hoy reserva el cielo. Estas sentencias de la radiante novicia enfurecieron a Satán, quien consiguió tentarla de nuevo incluso durante sus éxtasis. La hermana se lo contó a la bienaventurada. Margarita, el demonio me ha dicho, has hablado demasiado, no estás sola. Y yo le he contestado, sí, estoy solo aquí con Margarita, no he hablado demasiado, solo me queda aún por hablar. Jesús lo quiere así y es él quien me pide que continúe. Satán le había insistido. ¡Sala al mundo! Si sigues aquí, siempre estarás enferma. y deberemos cuidarte siempre. Bueno, si me cuidan, será por amor a Jesús y Jesús será glorificado. ¡Sala al mundo! En él te pasearás como las grandes damas. Y la hermana se rió de él como respuesta. Le dice el demonio, sal al mundo, harás el bien entre los pobres, no como aquí que te damos limosna. Seguir en el mundo de la religión es humillante. ¡Fuera, Satán! No obtendrás nada de mí. Al igual que la uva solo da vino cuando se prensa en el lagar, mi deseo es permanecer aquí, pues solo aquí podré entregarle a Dios el vino de la pureza. Dice Satán, sal al mundo, allí podrás hacer muchas penitencias, podrás seguir tu voluntad. ¡Fuera, Satán! seguiré con mi voto de obediencia. Jesús lo hizo hasta la muerte. Sol María quiso contarle a Margarita todo lo que Satán le dijo después. Para convencer de la penitencia que ya había vivido, le mencioné el martirio que viví con trece años, pero Satán el martirio no le importa. Así pues, me dijo, si hubiera sabido que ibas a ser que ibas a ser te hubiera estrangulado a ti, a tu madre y a todos los tuyos. Oiga eso. Así me habló Margarita, así me habló Margarita, pero yo, yo no soy nada, soy miseria, debilidad, nadie. Es Jesús quien me ha creado. Además, Satán me reprochó que huyera y el convertirme por esa acción en la causa de desolación de mis padres. Quiso hacerme creer que había cometido por ello una gran falta. Le contesté que lo que me movió a actuar fue la inspiración de Dios y que Jesús y María lo hicieron todo. Cierto es Margarita, sin Jesús me hubiera perdido ya hace tiempo. Fue Jesús quien me llamó, quien me apartó del mundo. Es María quien ha cuidado de mí. Ella me amó tanto, un día le reproché a mi Santa Madre que no me dejara morir en el transcurso de mi martirio. Ella me consoló y me dijo que sería mártir de amor. ¡Ah! ¡Qué hermosura! Ella me consoló y me dijo que sería mártir de amor. Muchachos, ¿están contentos? Espero que sí. Espero que tengan su corazón encendido, que estén recibiendo todas las gracias de este libro. Margarita, ahora os recitaré mi oración sobre María. ¿Erais virgen en el mundo, María? ¿Quién habría imaginado que seríais la Madre de Dios? Sois la Madre de Dios. Gracias a vuestra humildad. El ángel del Señor se presentó ante María para anunciarle su divina maternidad. María, deslumbrada por la fuente de luz, se humilló al pensar que aquel que había creado el cielo y la tierra iba a convertirse en su hijo. El ángel le hablaba a menudo con la Virgen María y cada vez que lo hacía María se humillaba. Oh María, en vuestra humildad hay tanta sencillez y amabilidad. María era también un modelo de fe, algo que el Padre Celestial apreciaba enormemente. A través de su fe hacía crecer en ella días, día a día a Jesús. Si tenemos esta misma fe, Jesús crecerá en nuestros corazones. Su fe y su humildad hacían que María no se sintiera digna de ser la futura Madre de Dios. En la tierra los niños no pueden nacer sin una madre. Llegan al mundo gracias a una mujer. Gracias a una mujer también entraremos en el cielo y esta mujer es María. Dios abre el cielo por el fruto de María. Desde el pecado original los hombres esperaban el fruto de María de esta dulce virgen tan humilde y santa. Bendito seas María. Qué hermosura. Cómo no muera nuestra mamá. vamos a hacerle una ave María a nuestra madre o una señora mía. Vamos a consagrarnos a ella y a decirle que la amamos con todo el corazón y que somos todos de ella. Así como María de Jesús crucificada, mamá, todos los que estamos leyendo este libro somos todos dos. vamos a hacerle con el corazón. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro Madre de bondad guardadme y defenderme como hijo en posesión vuestra Amén. Mándale un besito a la Santísima Vida María tú también. Muy bien. Dice así un alma llamada por Dios a la vida religiosa dijo quiero entrar en la vida religiosa para seguir a Jesús para practicar la humildad y para morir por todo pues ese es mi deseo. El demonio vino y me empujó y vino y empujó a esta alma a cuidarse para poder seguir la regla. Como el alma escuchó esta primera tentación Satán continuó sus ataques en el mismo sentido. Entonces los deseos más terrenales penetraron de manera imperceptible en la mente de esta religiosa. Encontró que no estaba lo suficiente arreglada ni bien alimentada. Creía que los demás se cuidaban más que ella. Desprendeos de estas ideas no penséis en vuestra persona dejad que la autoridad piense por vosotras. Sí seguiré hablando lo diré todo retírate Satán aquí no hay nadie solo está Margarita retírate no te quiero aquí no te conozco para ser una buena religiosa es necesario estar totalmente muerta parecer un cadáver un bastón la buena religiosa se contenta con poco y nunca se queja siempre cree que se hace demasiado por ella después prosiguió en cuanto realiza la profesión el demonio intenta infundir ideas ambiciosas pues primero se desea ser secretaria seguidamente su priora y después priora una vez en el último escalón deseamos ser amados y solo estamos satisfechos cuando nos cuando escuchamos nunca ha habido una madre igual cuantas víctimas se ha cobrado en el infierno esta baña gloria no os creáis capaces de ocupar un lugar así y mucho menos ser el primero si Jesús si Jesús permite que ascendáis no os entristecáis seguid en paz bastará con que tengáis una fe certera en la comunidad y en su buen manejo y funcionamiento Jesús todo lo da por una superiora que vive de fe sin preocuparse de las trivialidades desvaneceos desaparecer interiormente se da fable buena con las demás hermanas que Dios os ha dado imitad en todo a Jesús para animar a los demás a tomar ejemplo no busquéis cumplidos pues las alabanzas pasan todo pasa aunque seáis superiora creed que solo que no sois nada simplemente debéis ser bondadosa y confiar en Dios id hacia él con humildad un alma que vive de la fe y de la sencillez se conserva como la luz que alumbra la oscuridad a medida que abandonéis todo en la tierra encontraréis todo en el cielo anoten esa frase muchachos que belleza a medida que abandonéis todo en la tierra encontraréis todo en el cielo estas son las enseñanzas simples cautivadoras sublimes y prácticas que la novicia dictó sin advertirlo durante el éxtasis ininterrumpido de un día y medio cuando volvió en sí no se acordaba de nada de lo que había pasado sus primeras palabras fueron madre de donde vengo donde estoy decidme que he hecho a este éxtasis enardecedor le sucedió una profunda tristeza la expresión de su rostro cambiaba por momentos a veces se volvía sombría presa de una verdadera obsesión se resistía a los intentos de las hermanas por calmarla sólo la reliquia de la verdad de la verdadera cruz de la verdadera cruz y la llamada a la obediencia pudieron tranquilizarla en ese momento pero los ataques se multiplicaban y se volvían cada vez más fuertes por lo que fue necesario recudir a la mediación del sacerdote la presencia del superior de la comunidad triunfó sobre Satán primero pero una hora después de que se marchara justo cuando intentaba que la víctima comiera algo el demonio volvió la carga con el fin de atragantarla puso alfileres en su plato la enfermera viéndolas la retiró eran negras y curvadas como pequeños ganchos increíble el demonio añadió más alfileres y la novicia se tragó una que quedó inmóvil en la garganta era imposible extraerla María sufrió un verdadero martirio la madre priora le dijo por virtud de la santa cruz expulsad del alfiler oiga que superior a tan tan santa y la novicia cambió súbitamente pasadas tres horas tal perdón expulsar el alfiler y fue entonces cuando el alfiler cayó al suelo el estado de la novicia cambió súbitamente pasadas tres horas tal y como lo había anunciado y su aspecto se volvió radiante toda la comunidad dio gracias a Dios por su liberación y María agradeció humildemente a Jesús que la comunidad hubiera sido testigo de los hechos gracias Dios por haber hecho visible mi miseria miren la importancia de una comunidad yo por eso veo hay veces estrategias del enemigo para sacar a gente de la comunidad para alejarla para para que se enfríe si tú de pronto en este momento perteneces al aso de amor mariano o perteneces a otra comunidad y el enemigo está colocando cosas en tu corazón de salirte de desanimarte es el enemigo lucha lucha en comunidad nos cuidamos nos protegemos no estamos solos nos vigilamos lucha oiga esto si no me hubieses custodiado hubiera sucumbido a todas las tentaciones atraídas por mis pecados en su profunda humildad María atribuyó todo lo que le había sucedido a sus faltas y a su naturaleza corrompida y se sobrecogió por la muestra de caridad que sus hermanas tuvieron hacia su persona la iglesia celebraba las 40 horas entrábamos en cuaresma periodo en que el prodigio de los estigmas debía aparecer de nuevo según la promesa de la Virgen terminamos el capítulo cuarto muchachos vamos para el capítulo 5 mañana va a ser muy especial va a ser la cuaresma los estigmas la preparación y vamos a entrar en la posesión María de Jesús crucificado por voluntad divina Dios le permite una posesión demoníaca para reparar en su alma todas las cosas que por voluntad de las personas el demonio hace en las almas repara sin querer que el demonio esté en ella repara por las almas que le han dado cabida al demonio es impresionante no se pierdan el capítulo de mañana recen por mí para que pueda estar con ustedes les cuento que Rafita mi hijo va bien está hospitalizadito pero está está de buen pronóstico está progresando allá está mi esposita ustedes saben que es mi mano derecha mi bastón que todo lo que yo hago se lo debo a ella porque ella está ahí apoyándome está ahí ha estado apoyándome en mi enfermedad ha estado apoyando en momentos duros ella está con el niño está allá clavada con el niño amándolo y ayudándole en la recuperación pido que oren bastante por mi Rafa para que salga rápido por mi esposa por mí y por todos mis siete hijos estoy muy contento de estar con ustedes que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen María nos dé a todos la gracia de poder terminar este libro Dios les bendiga